Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Jesús Porque tú eres grande Señor Tu poder es igualable Padre No hay nadie como tú Jesús Te amo Dios Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento A ti mi buen Señor Tú me lo has dado Señor Jesús Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Solo recibo el atraso A ti mi buen Señor Gracias Gracias Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por todo lo que harás Gracias Espíritu Santo Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Tu nombre es irreparable Tu nombre es irreparable Tu nombre es irreparable Tu nombre es irreparable Tu palabra es irreparable Tulisto Por todo lo que harás Te amo Señor Te amo Jesús con todo mi corazón Gracias por todo lo que has hecho conmigo Gracias Señor por tu gran amor Me has salvado, me has revivido Hay un momento Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Gracias Señor A ti mi buen Señor Hay un momento Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento A ti mi buen Señor Gracias por mi vida Y yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que has hecho 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 Y yo te amaba Señor Y yo te glorifico Gracias Señor Jesús Maquita váyase Porque tú eres poderoso Tú eres grande Padre Ayúdame por favor Espíritu Santo Oh 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 Gracias por ver el video.